Tengo el debo a dieta, pa' darte cuarenta en la careta y dejarte bien tirado por la puñeta si te bajo el debo te vas a llevar peseta dile, lele que hagas la paleta yo si le meto caña y si la mente se me daña con la pureza colar la gaña te va a dar mi graña cabrón cuando vea mi piraña y vas a botar uno si te veo la pifia guarda que lo cico, con la 40 le limpiamos el pico en la frente yo les hago un trico vengo de Puerto Rico, la bebicho no te va a dar hipo ando como el lele, el objetivo es hacernos ricos este es el combo que no se deja nunca la mente me daña y le gusta la cizaña mami si te envuelve yo te voy a meter caña mire señorita yo se que usted tiene maña pero sin perra conmigo yo voy a queser en España la mente me daña y le gusta la cizaña mami si te envuelve yo te voy a meter caña mire señorita yo se que usted tiene maña pero sin perra conmigo yo voy a queser en España vuelve en la cara de pa que no haya salud nata pero yo ando con el que más mata díselo gata que si no gana el pata tengo gente flow sin darle duro a la lata me gusta el CFAB bellaqueo 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 Jajajajaja Amar yo se que tu quieres yo abajo y tu arriba y yo con tu amiga Amar yo se que tu quieres yo abajo y tu arriba y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no to' los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no to' los días se dan Amar yo se que tu quieres yo abajo y tu arriba Tú y yo con tu amiga Buscate a tu amiga baby Dame la razón pa'l razón le voy a meter bien cabrón Como yo no hay que te rompa de cualquier forma Como la que hay cerca de tu amiga Loca y el miga si pero entrando en liga man El mundo se acaba muy pronto Acarte que se acaba hay que jugar un par de toto y lo noto bien Ya estas caliente Utilice Trote 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 Gracias.